¿Qué tal amigos? Volvemos con un vídeo más en el canal, esta vez vamos a hablar de época actual y concretamente de la llamada nueva generación, compuesta por Playstation 4 y por Xbox One. En este caso voy a analizar, que tengo ya pendiente desde hace mucho tiempo, Assassin's Creed 4 Black Flag, el producto Ubisoft, vamos a ver la intro y enseguida paso. ¡Suscríbete al canal! En Assassin's Creed 4 encarnamos básicamente el papel de Edward Kenway. Un hombre que vive por y para la piratería y que intenta hacerse con una fortuna lo más rápidamente posible para darle una vida mejor a su familia. Sin espoilear mucho, decir que la trama gira en torno al descubrimiento o localización de lo que ellos llaman el observatorio, un observatorio que nos llevará a recorrer diferentes localidades del Caribe, desde la península al Yucatán, pasando por las diferentes islas de este hermoso mar. Y que, por supuesto, no faltará en dicha trama la intriga y la eterna pelea entre lo que son los asesinos y los templarios a los que nos tiene acostumbrada la saga Assassin's Creed. En lo que al sonido se refiere, Assassin's Creed 4, al igual que el resto de juegos de la saga, pues roza a un nivel muy importante, sobre todo destacar lógicamente la banda sonora. Pero bueno, están bien también los efectos de sonido, el agua, cuando hay tormentas y demás. En su conjunto, Assassin's Creed 4, en lo que a sonido se refiere, pues poco hay que tacharlo, aunque tampoco es que brille a un nivel excepcional. Cosa que sí pasa con la banda sonora, los efectos de sonido están bien, pero tampoco es que sea lo más espectacular que se haya visto en videojuegos. Gráficamente, el juego raya un nivel más bien tirando a normalillo, ¿vale? Lógicamente, esto si lo analizamos en una Xbox 360 o una PlayStation 3, pues encontraremos que el juego tiene un nivel bastante notorio. Ahora bien, estamos hablando de la versión PlayStation 4. ¿Qué pasa con esta versión? Pues lo típico, es una versión completamente de transición, en el que hay gráficos como los personajes que lucen muy bien, bueno, lo típico, efectos de nieblas volumétricas, cuando se disparan los cañones y demás, esos humos y tal, pues se ve que, bueno, es una versión de transición con algunas partes vitaminadas para justificar ese paso a la NES-GEN, ¿no? Lo demás, decir que el juego no tiene mayor historia, tampoco es un... vamos, que tampoco se han esforzado mucho en lo que a los gráficos se refiere, es simplemente eso, una versión de transición y que supongo que con el próximo Assassin's Creed, de Unity este, que nos presentaron un tráiler hace poco y va a estar ambientado en la Revolución Francesa, en la Francia revolucionaria, ¿no? Ahí se ve que gráficamente, si es como enseñan en el tráiler, que ellos dicen que sí, que todavía hay margen de mejora, ahí se verá realmente lo que es un videojuego NES-GEN. Aquí, bueno, no están mal los gráficos, pero distan muchísimo, están años luz de lo que todos esperamos, todos esperamos por ver como una auténtica versión NES-GEN. Y llegamos a la parte más importante del juego, por lo menos lo que yo considero más importante del juego. Está bien que los gráficos tienen que jugar un papel destacado, más aún tratándose de un juego de nueva generación, porque si no, ¿para qué compraríamos consolas, ordenadores mejores, ¿no? Si queremos ver los mismos gráficos. Pero claro, si esto tiene unos gráficos espectaculares, una banda sonora increíble, pero la jugabilidad falla, pues mal vamos. Voy a centrarme, para empezar, en lo que puede decirse que son los aspectos, o lo que yo considero aspectos positivos del juego, ¿no? Que son más bien pocos. Bueno, por un lado está, como dije antes, la banda sonora roza a un nivel muy alto. Luego, por otra parte, yo destacaría el que, bueno, la ambientación, ¿no? A mí, por lo menos, y esto, claro, lógicamente es un gusto personal, me gusta la ambientación del tema de los piratas. La piratería, grandes juegos hubo en la época como el Pirates de Sid Meier, el Taipan, yo que sé, el Hazy Strider, en Amiga, yo que sé, muchos, muchos juegos, ¿no? Grandes de esto de los piratas. Y a mí me gusta. Me gusta porque, bueno, siempre me ha atraído ese tema. Luego sea yo, añadimos que la ambientación, el mar Caribe, ese mar espectacular, con islas y esas aguas prácticamente transparentes, con, bueno, todos esos peces y demás por ahí pudulando, es increíble. Eso hay que citar que es espectacular. Y aspectos positivos yo creo que, bueno, sí, quedó un aspecto positivo más que es la recreación de las tormentas en el mar. Cuando tú vas navegando con el barco, pues lo que son las tormentas son espectaculares. Cómo se mueve el mar, cómo hay que afrontar esas olas gigantes que nos vienen, los relámpagos, los, yo que sé. Luego las batallas navales también están bien abordando los barcos y eso, lo que pasa es que se hacen hiperrepetitivas. Pero esto de la repetitividad viene en lo que son ya los aspectos negativos. Vamos a empezar. Bueno, decir que el juego, o lo primero que llama la atención y por lo cual yo le bajaría bastante la nota, le daría ahí unos cachetes buenos, es que Ubisoft nos ha mentido de lleno con este juego. Nos ha mentido, pero de forma espectacular. Como sabéis, en los anteriores Juegos de la Sala, incluido el 3, tú cuando cambias de escenario, pasabas por, yo que sé, pues de Boston a lo que era la frontera, o a Nueva York o tal, había cargas, no era un mundo abierto. Era un mundo abierto en ese escenario de Boston o en ese escenario de la frontera, pero tú luego había una carga y por el medio tú no tenías el paisaje, no podías salirte de unos límites, por así decirlo. Bien, enfatizaron muchísimo en que este juego se pasaba al tema de los zampos. Y es una mentira, es una patraña total y absoluta de Ubisoft para vender. Y me explico por qué. Tú cuando vas en barco por las islas navegando, pues sí, es un mundo abierto, puedes ir donde quieras y todo lo que tú quieras. Pero si queremos meternos en una isla que no sea la típica isla pequeña, con una palmera, cuatro granos de arena y una piedra, una isla un poco ya curiosa, por así decirlo, pues resulta ser que tiene carga, tiene una carga y lo que es el mar. Y la isla están separados físicamente. Claro, para que lo entendáis, si nosotros una vez estamos en la isla, queremos salir al mar nadando con nuestro personaje, por ejemplo, no podemos porque llegamos a un límite que el juego nos penaliza y nos sale la típica pared esta invisible que dice que estás fuera de los límites. Entonces, eso lógicamente ya hace que se pierda una de las características de los Sanbos, que tú, por ejemplo, coges un GTA o un Sleeping 2 o lo que queráis y tú te puedes ir nadando a donde te salga de los cojones, por así decirlo. Entonces aquí esto no es la primera burla que nos hace Ubisoft. La segunda, y que hace que ya digamos por completo que esto no es un Sanbos, sino que se parece a las anteriores entregas del juego, es que tú, por ejemplo, estás en La Habana y estás en La Habana. No puedes salir de la ciudad y pulular por toda la isla de Cuba, por así decirlo. No puedes, simplemente estás ahí en La Habana y de La Habana te vas al mar previamente cargando. La isla está representada entera, ¿vale? Tú cuando vas con tu barco por ahí y demás, pues tú puedes ir navegando y rodear la isla entera, pero no puedes desembarcar en cualquier sitio. Y es aquí donde viene el tema del Sanbos. Claro, si tú no puedes desembarcar en cualquier sitio, ¿cómo puedes llamar a esto un Sanbos? Luego una vez estás también en la isla, por ejemplo, quien dice en La Habana, dice en las otras dos ciudades grandes que hay, que son Kingston en Jamaica, ¿no? La Habana dominada por los españoles en Cuba, Kingston en Jamaica dominada por los ingleses, y Nassau en las Bahamas, que es como la república pirata por excelencia, ¿no? Y donde también parten la pana los ingleses. Pero si entras en una isla normal, que no sea una de estas ciudades, enseguida te das cuenta de que todo va dirigido por pasillos. No puedes subirte y encaramarte a donde te dé la gana. Simplemente tienes que ir por unos pasillacos y a partir de ahí avanzar a través de la isla. Entonces, claro, ¿qué queréis que os diga? Yo me había hecho la ilusión con que esto era un Sanbos, es un género que a mí particularmente me gusta muchísimo, pero me encuentro con esto. Luego, por otra parte negativo también, está el tema de los gráficos, que ya lo dije antes, que era simplemente una actualización, ¿no? Que no representa mayor historia, pero bueno, es casi común a todos los títulos de transición, a excepción del espectacular NBA 2K14. Claro, el juego se torna muy, 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 pero que muy repetitivo, haciendo hincapié una y otra vez y hasta mil veces en las mismas mecánicas. No yo ya solo dentro de este juego, sino que volviendo a las mecánicas de los anteriores juegos de la saga. Entonces tenemos combates navales, una vez que haces uno, pues los demás son exactamente todos igual, con las mismas secuencias de vídeo. Tenemos todas las misiones, o el 90% de las misiones son perseguir a un tío, escuchar lo que habla y asesinarlo. Es exactamente igual que nosotros, que, claro, cuando haces una misión 2, 3, 4, 5, 6, y cuando ya llevas 20 y ya empiezas a quedar hasta los huevos, y ya cuando llevas 50 y no sé cuántas horísimas, pues como veréis, esto es un poco desalentador, ¿vale? Es un poco desalentador. Luego, hombre, tienes, dices, vale, hay cosas secundarias por hacer. Sí, yo hice bastantes cosas, como descubrir muchos tesoros, conseguir todas las piedras mayas, conquistar todos los fuertes que hay anclados cuando vas navegando, que tienen a su vez influencia en el mar, y cuando los conquistas, pues se quita esa influencia y ya no corres tanto peligro, ¿no? De que te bombarden los navíos de las diferentes potencias. Pero, aún así, el juego no responde, no responde, no responde, no se puede tratar como un sandbox, no da muchas posibilidades, la verdad, se ha de hecho bucear, tiene tema de bucear, sí, pero no puedes bucear en cualquier parte, ¿vale? Tienes que llegar a unos puntos exactos del mapa para meterte a bucear. Puedes pescar, como se ven en las imágenes aquí del vídeo, yo qué sé. Puedes coger tiburones, ballenas, etcétera. Pero, bueno, tampoco, es una cosa secundaria, está bien, pero tampoco nos lleva, quiero decir, tampoco es que aporte demasiado al desarrollo del juego. Y luego está el tema de las ciudades. Las ciudades son muy probes en lo que se refiere a su concepto, no a su concepción. Edificaciones muy simples, todas ellas, entras, por ejemplo, en Nassau, y son prácticamente chabolas de madera, no tienen, no sé, no tienen ninguna belleza escénica. La Habana posiblemente sea lo más guapo, por decirlo de alguna manera, pero aún así no refleja, no sé, no lo sé, parece un clónico todo, que da igual que vayas por una calle, que por otra, que te parece siempre repetitivo. Es exactamente todo lo mismo. Si a ello unimos, que los interiores son nulos, no existe ni un puto interior en todo el juego, ni siquiera las tabernas, que son puestos, como puestos al aire allí, de mala manera, entonces hace que el tema de las ciudades pierda un poco el asenciado que debería de haber sido, ciudades vivas y tal, los peatones deambulan sin mayor cosa que hacer, sin sentido alguno, no hay esa sensación de, yo que sé, de que la gente está haciendo algo de sus quehaceres diarios, no sé, como tipo Siem, como tipo Skyrim, como... no sé si me entendéis, ¿no? No, simplemente deambulan por ahí a lo loco, sin nada que hacer, mucha gente por las calles, pero sin unos patrones, no sé, definidos, que digas, pues bueno, este va aquí, se para, compra, yo que sé. Algunas veces ves algún detalle, pero la mayor parte de las veces, el 90% de las veces, la gente se mueve por las calles de las ciudades sin sentido alguno, sin sentido y sin orientación. Dicho esto, pues, yo que queréis que os diga, creo que no me queda ningún aspecto así, más del gameplay, puedes jugar a, creo que son las damas, otra vez, o sea, los juegos estos secundarios, los minijuegos, por así decirlo, son básicamente los que había en el 3, no aporta absolutamente nada, 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 este Assassin's Creed 4, con respecto al 3. Y a ello hay que añadir también que, bueno, está bien que lo pongas en el Caribe, un mar precioso, pero te das cuenta que luego al final todo es selva y es muy fácil de hacer para los que están al tema gráfico, ¿no? Y para los programadores, simplemente se parecen todas las islas unas a otras, con la diferencia de que aquí puedes encontrar una catarata y un templo maya, que los templos mayas son iguales en todo. Por otra parte, decir, existe, aparte de las islas del mar Caribe, puedes llegar a la península de Yucatán, a Tulum, concretamente. Tulum es un enclave muy guapo que podéis ver en un vídeo, en un vídeo que colgué yo de mi viaje a México el año pasado, ¿no? Es como la única ciudad maya que está justamente situada encima del mar. Es verdad que en aquella época, en aquella época, pues listaba mucho de cómo la vemos ahora, cómo se ve en el vídeo que yo he tomado, ¿no? Es prácticamente un campo de golf allí para visitarlo, todo acondicionado perfectamente. Pero sí que te das cuenta que cuando llegas aquí a Tulum, se parece a Tulum exactamente en el nombre. No se parece absolutamente en nada más. Esta gente no se ha molestado ni en mirar siquiera una fotografía, por lo menos para reconstruir los templos que ahí había. Simplemente lo han puesto como les ha salido del forro y, yo qué sé, eso cuando estás jugando a un juego y no conoces el sitio, pues de puta madre porque cuela, entiendes, cuela y todo te parece perfecto. Pero cuando estás jugando a un juego que se está ambientando en un sitio en el que ya has estado y ves que se parece exactamente en cero, pues, y más, ciñéndonos al tema este de los Assassin's Creed, que se supone que están, bueno, no basados en hechos históricos, pero bueno, sin cierta ambientación histórica, yo creo que deberían de tener más cuidado con este tipo de detalles. Como conclusión final decir que Assassin's Creed 4 no está mal, pero peca en muchos temas de, bueno, apartado gráfico por ser una versión de transición, todo el hype que metió Ubisoft diciendo que era un Shambos, que iba a tener unos gráficos de la Virgen, que si el 1080, el no sé qué más. Vale, todo eso está muy bien, pero el juego es hartamente repetitivo, hartamente repetitivo hasta la saciedad. Los escenarios no van muy allá, el Shambos ya hemos dejado bien claro que no se trata de un Shambos ni por asomo y luego la recreación de los sitios, pues yo no sé cómo sería La Habana, pero ya digo que Tulum se parece a Tulum exactamente en el nombre. Yo por todo ello, por darle una nota si queréis, que ya digo que no soy partidario de las notas, sino más bien de que probéis los juegos por vosotros mismos, porque para mí lo que me puede parecer una caca, a lo mejor a vosotros os parece muy bien, pero por darle una nota creo que se merece un 6 ya forzando la máquina. Vale, no cumple a nivel gráfico con lo que es la NES-GEN, bueno, ni a nivel gráfico ni inteligencia artificial de los personajes, tanto de los principales como de los secundarios, no lo sé, quiero decir, no está a la altura, vale para un título en transición, pero no se merece estos 70 euros ni de coña y menos aún lo que no se merece es que esta gente nos habla de que este juego llevaba 3 años en desarrollo, bueno, eso se la van a colar a cualquier tontorolo por ahí, pero a mí no me la cuela, o sea, tú ves esto y te das cuenta enseguida de que esto no puede llevar 3 años, o si los lleva de verdad, que a lo mejor si los lleva es que se estuvieron rascando los cojones, vale, porque no es de recibo encontrarse con esto, no es de recibo encontrarse con esto, juego que lleva 3 años en desarrollo tiene que estar muchísimo más pulido de lo que está este a todos los niveles, a nivel gráfico, a nivel jugable, a todo, no vale poner ahí cualquier cosa, los elementos tirados, unos elementos que configuran el decorado tirados ahí de cualquier forma, sino que bueno, hay que ofrecer algo más, pues sin más chicos, espero que os haya gustado, y eso sí, ante todo, probarlo y darle una oportunidad y ya me comentaréis a vosotros qué tal os parece, venga, un saludo chavales, adiós. Gracias. 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 Gracias.